hola buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de tips en esta ocasión lo que os traigo es poniendo a prueba una paleta que os voy a enseñar ahora mismo me hace mucha ilusión porque es la primera que tengo de esta marca diréis pero pues es esta es la revolution la preloaded passion for color tenía muchas ganas de esta y no son caras evidentemente me costó pues no llevo a los cinco euros cuatro y pico cuatro noventa o noventa y algo no recuerdo si cuatro noventa y cinco cuatro noventa y nueve pero es que me ha sido un de primor y evidentemente no me voy a comprar cosas que no necesito para que me salga el envío gratis o sea en fin logística me entendéis no así que bueno voy a empezar con los swatches y luego voy a haceros un look vale deciros que no me veo como estoy como me estáis viendo pero bueno comprobado que el encuadre está bien y nada tiene un montón de sombras pues que son preciosas son 15 sombras y muy bonitas además yo ya sé que esta marca pigmenta bien pero bueno vamos a hacer los swatches para verlos porque además luego los swatches a mí me ayudan a ver qué tipo de tonos quiero en el maquillaje me ayudan como a ir preparando preparando ideas vale porque como os digo estos nunca están preparados entonces este tono azul joven a ver el azulito verde el otro que es como un azul más clarito y mate el otro mate naranja hola y el último que es como un verde más oscuro super buena pigmentación voy a limpiarme un poco y pruebo y pruebo los otros vale un segundito que moja la esponjita y así me limpio en ella seco porque si no mojadas pues ya sabéis que el efecto cambia vale vamos por la segunda fila naranja rosa tenía muchísimas ganas de un verde ojo ojo tenía muchas ganas de un tono como ese y segunda fila pues empezamos por el rosita que se ve bastante bien otro de naranja cálido el rosa hola hola ese color y el joder esto es lo que yo como había inventado ese mate naranja impresionante simplemente impresionante relación calidad precio revolution es es una pasada es una pasada y vamos por la última fila de acuerdo hasta de aquí de los dorados este también tiene que ser precioso morado este verde wow este verde o sea hola como pigmenta vale pues empezamos a ponerlo por aquí es que no tengo sitio bueno por aquí el dorado que un segundito que lo tapaba esto ahí lo estáis viendo el dorado este rosa que es ojo que bonito el morado el verde también el verde es precioso y el lilacio oscurito o sea mmm pigmentación yo creo que 10 de 10 ¿no? así que bueno ahora toca el maquillaje que ganas que ganas además es que yo disfruto mucho con estas paletas porque yo soy siempre he sido de colores vivos en fin voy a ponerme algo para el pelo para ir para podérmelo tirar para atrás bueno deciros que voy a utilizar como prebase este corrector que es el corrector fijo cubriente es en el tono número 4 es de mercadona y vamos a dar un poquito de prebase porque si no soy de alguien que me mata que probablemente esté viendo el vídeo y lo comente cuando lo vea vamos a empezar por un tono claro voy a empezar por el tono este de la segunda fila el primero vale este rosacio voy a empezar por el lagrimal para darle un poquito de luz voy a empezar por este tono porque quiero que sea algo un poquito neutro y que luego ya vayamos haciendo un poquito más locura ahora voy a marcar la cuenca con 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 este mismo pero con un tono más oscuro voy a utilizar este que es un poquito naranjita pero voy a coger muy poquito porque ya veis como pigmenta y quiero que sea algo muy sutil también voy a sacar la brocha y marcamos un poquito simplemente para dar profundidad al ojo y a ver como queda perfecto con este es perfecto para marcar la cuenca chicas vuelvo a coger un poquito para el otro ojo sacarlo de nuevo y depositamos color vale una vez hecho este paso ahora ya si viene lo divertido donde empezamos a jugar con las sombras voy a coger la brochita más pequeña de estas que es esta vale para poder trabajar en la parte interna y ahora sí ahora voy a meter este amarillo de verde lima vale os he dicho que tanto me gustaba que maravilla es que se ve bastante yo creo de todos modos voy a probar en el otro ojo voy a probar con el dedo a ver que tal porque ya sabéis que varía hombre pues se aplica bastante más intenso con el dedo así que voy a voy a terminar de utilizar lo que tenía aquí la brocha que había cogido antes de decir probar y ahora cargo otra vez aquí vale ahora voy a coger pues el que está al lado del verde que es este rosita vale es mate vamos a ver qué tal pigmenta retiramos un poquito el exceso este ya sí aunque sea con brocha también coge bastante intensidad bueno tampoco 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 es algo maravilloso pero bueno no en verdad con brochas yo creo que no mejor va a ser con el dedo que son mis brochas de siempre ya sabéis que cuando hice el reto de toda la gente estaba haciendo el reto de me maquillo sin brochas yo lo hacía me maquillo con brochas porque mis brochas van a estar bien bueno mucha gente por ejemplo ratulina muchas veces tiradejo de dedete también ahora sí que no sé ahora sí que tengo dudas voy a hacer una preview en el una preview yo lo hago aquí vale yo hago una preview hago lo mismo que estoy viendo aquí y voy haciendo pruebas es decir pongo el verde pongo el rosa y voy probando los tonos que yo creo que pueden quedar guays pues los que más me gustan por ejemplo burbúndica muy guay yo creo que la mejor opción es el rosa así que vamos a por el rosa cojo esta brocha que nos ha enseñado vale cojo bastante cantidad y aplicamos en la esquinita bueno pues ahora cojo otra brocha para difuminar en este caso esta voy a añadirle más intensidad al amarillo porque creo que se lo merece y ahora vamos a utilizar las brochas para marcar en la línea inferior esta para que siga un poquito el maquillaje en la línea inferior y ahora la otra rosita más oscurita que con eso aprovechamos y afinamos la cola del maquillaje remataríamos ahí un poquito y pues así es como quedan las sombras pero esto no ha acabado aquí he acabado aquí con las con las sombras de esta paleta pero tengo aquí un sideline con los que me empiezo a jugar y es que el maquillaje al fin y al cabo es un juego ¿no? y pues este maquillaje va dedicado para todos los luchadores y todas las luchadoras que luchan cada día contra el cáncer estos niños que están en hospitales infantiles que están enfrentándose a ello va por supuesto a sus familias a los médicos a sus enfermeras y le vamos a añadir un toquecito más extra de color ¿vale? en honor a todas esas personas que trabajan con estos niños y que hoy es su día hoy 15 de febrero es el día de los campeones es el día de los luchadores es el día de la lucha contra el cáncer infantil así que nos hemos unido aficionados al maquillaje que habréis visto las fotos en Instagram ¿vale? o las si no que estáis haciendo que no las vais a ver ahora y nada que espero que os guste el maquillaje ¿vale? yo estoy disfrutándolo mucho porque es algo que va muy cargado de sentimiento para mí ya que en fin quienes me sigáis del año pasado pues sabéis que tengo una persona en mi entorno afectada y ya no solamente por eso sino porque soy casi profesora de educación infantil y aunque no lo fuera basta con tener un poquito de humanidad ¿no? para desear que todos los niños del mundo salgan lo antes posible de las de las aulas hospitalarias de los hospitales que están por muy llenos de colores que estén no dejan de estar aislados no dejan de estar bueno aislados no porque reciben visitas pero no dejan de estar en un sitio que no es donde deberían estar y ningún niño debería faltar a la escuela y menos por un motivo de salud ¿vale? así que este es mi pequeño homenaje para ellos y por ellos hago esto era una iniciativa que yo tenía pensada para mí y al final me he decidido compartirla con con otras compañeras que se están dejando sus instagrams a lo largo del vídeo ¿vale? irán saliendo y pues también han creado sus maquillajes me hace mucha ilusión crear esto de verdad o sea muchísima ilusión porque es un pequeño gesto pero que yo creo que es necesario para mí por lo menos es más que necesario así que bueno he añadido este color de waterproof ahora voy a añadir un poquito de este que este es un verde manzana lo voy a añadir aquí para acentuar un poquito la zona del lagrimal si es posible y este es mi pequeño homenaje a a los que están luchando a los que ya no luchan más porque se cansaron de ganar batallas y a todos los profesionales desde el primer investigador que por cierto a ver cuánto España invierte más en investigación y desarrollo porque yo conozco el caso de un chico por ejemplo de Palencia de mi ciudad que ha tenido que dejar de investigar en Salamanca en el centro de investigación contra el cáncer y ha hecho cosas muy importantes entonces a mí me da mucha rabia que esas personas por falta de fondos no puedan seguir avanzando y puedan seguir sanando gente vale pero vamos que yo me centro en la parte positiva y la parte positiva es que los niños pues oye salen adelante muchos de ellos muchos otros no pero esto va por todos ellos vale esto va por por toda esa gente desde ya os digo desde el científico hasta el farmacéutico hasta el enfermero hasta las personas que estamos en los centros infantiles o colegios que detectamos los primeros síntomas como fue el caso de la persona que yo os digo se lo detectaron en el cole detectaron que estaba muy cansada avisaron a su familia y de ahí pues ya lo ingresaron pero bueno por suerte este niño pues como os digo está saliendo bastante bien adelante y confío en que todos los niños del mundo puedan estar tan bien como él o mejor así que bueno vamos a seguir jugando con los colores porque como os digo yo disfruto muchísimo con el maquillaje y hoy más porque hoy soy más niña que nunca en honor a ellos tengo todos estos colorines vale y voy a hacer un eyeliner de colores sí 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 así que vamos a hacer un eyeliner voy a empezar por el tono amarillito fluor vale vamos a untarlo bien de verdad que estoy hasta nerviosa porque no porque salga mal el maquillaje sino porque le pones mucho cariño en las cosas en en el proyecto en la idea que hay detrás en que colores contra el cáncer se repita el año que viene entonces esas cosas quieras o no a mí me generan un poquito de presión y entonces si ya me esfuerzo siempre en hacer los maquillajes bien pues imaginaros hoy bueno pues ahí ahora vamos a coger el tono rosa son todos de la misma marca la que compré en Trento en Stargazer vale y ahora al final voy a poner el morado aunque en verdad este no es morado voy a ver si encuentro un color que le puede ir un poquito mejor le podría ir mejor este azul no le podría ir mejor este que es líquido este es de Aliexpress y es el que mejor va acorde con el maquillaje se nota poquito pero bueno ahora vamos a hacer algo para que se note un poquito más ahora lo veréis porque la idea ya está aquí en la cabeza y ya bueno pues así podría ser perfectamente un maquillaje un poquito colorido para salir a la calle sin más ni más o sea en fin ¿no? bueno ahí voy a tener una brochita que es esta nunca había tenido una brocha de este tipo y me hizo mucha gracia es esta es de precisión ¿vale? en teoría es para eyeliner pero yo lo voy a utilizar para precisión voy a disimular por ejemplo con un poquito de sombra los cortes así de eyeliner ¿veis? vamos a dejar que seque y mientras seca con esta brochita de precisión voy a coger estos el resto de colores y vamos a ir dándole pues color al tema ¿vale? como veis recojo aquí un poquito recojo aquí un poquito retiramos el exceso que quede pigmentadito y hacemos un puntito de color en cada lado si queda bien repito en el resto del párpado ¿vale? pues morado un poquito más discretito ahora voy a coger un morado más clarito la brocha por favor por favor este es de Mercadona es el número 3 malva y este sí que se va a notar más así que vamos a esperar porque si ya no se nota miradlo bien la idea que yo tenía de momento va tomando buena forma pues ya estaría faltaría la máscara de pestañas que la voy a aplicar ahora vale el brillo este le voy a añadir por todo el párpado por lo que queda ¿vale? por todo esto de aquí estiramos rápido porque este seca rapidísimo entonces así por debajo en el arco de la ceja y por aquí ¿vale? así que extendemos también un poquito hacia abajo que queda entre las sombras del párpado vale unos puntitos ahí siguiendo esta parte de aquí como digo me lo estoy pasando como una enana de verdad siempre lo disfruto pero hoy me lo estoy pasando genial sin ninguna presión más que que la de pasármelo bien ahora ya sí ahora ya es solo placer pues lo juro vale voy a expirar la sombra amarilla que quede bien ahí vale y pues eso pues aquí veis mi maquillaje el labial voltaría voy a escoger este rosa de Mercadona vale ahora vamos a aplicar el colorete este vamos a aplicar el brillo el master stroking stick vale por todos mis niños por todos mis campeones un besazo muy fuerte este es el maquillaje voy a hacer foto de él vale y ahora voy a añadir unos clips volviéndome realmente loca este es el que voy a publicar pero realmente voy a volver terminar de volver loca así que nada muchísimas gracias a todas mis compañeras por haber participado de verdad os tengo por aquí os voy a nombrar a todas de corazón de palabra de verdad a mi amiga de hace mucho tiempo de youtube soy a la moda que ahora conozco en persona a it's medusa tú ya sabes lo muchísimo que te quiero mi niño a su amiga de color plata a curvy girl a make up mal es más y a sweet lola a sweet lola barra baja canal gracias a todas que también a sweet lola ya nos vimos juntas en un colaborativo verdad hace tiempo así que muchísimas gracias a todas de verdad ha sido un placer inmenso juntarnos para algo tan bonito como desearles colores vivos en la calle libres a los niños que están enfermos de cáncer infantil así que muchísimas gracias de corazón por compartir esta idea conmigo ha sido un gran placer espero que para vosotras también y nada a vosotros solamente deciros que gracias por ver el vídeo que os dejéis un like no por nosotras sino por los niños que están en en un hospital y que comentéis lo que queráis que comentéis que mandéis vuestras buenas vibraciones que compartáis nuestros maquillajes si queréis como forma de como gesto bonito vale que eso que es un placer teneros a vosotros también como suscriptores porque yo sé que todas las personas que están aquí ya están porque tienen un corazón así de grande y nada que nos vemos pronto en otro vídeo recordad sonreírme lleva IVA y hoy sonrisan todos gigante por nuestros luchadores gigantes este beso llega a todos los hospitales con sección de oncología infantil de toda España de todos los países de todo el mundo muchísimas gracias mis niños por ser tan fuertes por demostrarnos a los mayores como se lucha os queremos bueno ahora sí que sí vamos a volvernos locos tengo todos mis bueno todos no pero gran parte de los iranes de colores y vamos a poner puntitos de colores randomly en el ojo en los ojos en los párpados porque no hay nada que mejor represente la infancia que esos colores y ya estaría ahora os lo enseño con la cámara trasera y el vídeo también el sudor porque así no lo veo muy bien tiene mejor calidad la cámara trasera por eso lo he utilizado para grabar el maquillaje principal pues quedaría así como de un modo carnival pues jugando con las pinturas como los niños pequeños un besazo campeones los queremos muchísimo a todos de todas gracias también a las enfermeras a los médicos a los investigadores a todas las personas a los payasos voluntarios que van que no los he mencionado antes por favor vale a gente como payapupas o payasos en un hospital todas estas asociaciones que hacen la estancia de estos niños muchísimo más agradable y al fin y al cabo también contribuyen a que se sanen porque la risa cura las emociones en el cáncer son súper importantes así que nada un saludo muy fuerte a todos vosotros este es mi granito de arena con vosotros por no sé segundo año consecutivo y espero que se repita así que gracias por toda vuestra labor y a mis niños y a mis niños solo deciros que no dejéis de luchar porque no dejéis de luchar y a mis niños así que no dejéis de luchar y a mis niños y a mis niños y a mis niños Gracias por ver el video.